Cifras del Instituto Nacional de Migración de México indican que 22 de cada 100 migrantes centroamericanos de la nueva caravana son menores de edad, principalmente niños, mientras que en la caravana de octubre anterior el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia señaló que 13 de cada 100 migrantes eran menores de edad. La UNICEF recomienda a las autoridades mexicanas priorizar a las familias con niños pequeños a entrar primero, para que los niños no esperen bajo el sol. Las banquetas del Puente Internacional y el asfalto sirven de cama para los bebés que vencen el cansancio y el sueño, mientras que los niños poco más grandes los vigilan, mientras que los padres hacen fila o buscan comida. Para esta semana la cifra de migrantes aumentó al menos a 7.897, de los cuales 1.780 son menores de edad. Al cumplirse 5 días del inicio de registro de migrantes se han entregado al menos 558 tarjetas migratorias.